El de Gengar Me llamaron la oficial de migración y me dijo, tengo un chamaco aquí. Yo, chamaco, o sea, yo vi la llamada y eran, o sea, no reconocía ese número que me estaban llamando. Y ya me dijo el nombre de él y que si yo lo conocía, yo le dije que sí. Entonces me lo pasó y ese día estábamos yo y Luz y nos pusimos a llorar, le digo yo, el Darwin está aquí. Darwin y Luz. Y yo, todas las fotos que me mandaban a mi mamá de Luz. En lo que los bajamos de la lancha y como los quitamos los zapatos y subimos así para arriba y yo no sabía por dónde agarrar porque habían dos caminos y entonces agarramos para un camino y percibimos unos postes y ya llegó un helicóptero. Y ya solo llegó un carro y ya nos recogió y nos dijo que si teníamos permiso para entrar aquí, nosotros le dijimos que no. Y entonces nos preguntaron si éramos maneras de edad y le dijimos que sí y ya solo nos agarraron y nos subimos al carro. Todavía yo no tenía dinero para traerlo y hay que pagar mucho dinero, yo no tenía dinero. Entonces, pues a mí, por eso le digo, me sorprendió cuando me hablaron de ahí, de la frontera. Nos llevó hacia el estante donde iban a parar ellos, donde ahí los iban a dejar. Y ya solo ya en la noche ya ya los trasladaron a otra, de ahí a otra, de ahí a otra. Fueron cuatro. ¿Cuatro días? Había muchos niños y ellos nos decían a nosotros que nos sentáramos porque ya más tarde hasta les tocaba dormir parados porque de lo tanto que se llenaba. Yo pienso, pues, que si ellos van para atrás, pues yo me voy a ir con ellos también. Pero esperemos en Dios que tal vez haya algo, ¿verdad? Sí quisiera que estudiara mejor aquí. La verdad que sí, este, sería mucho mejor. Porque en Honduras es muy difícil todo.